Y empezamos otro año sin auto, sin departamento y sin activos personales. Como sabemos, para la mayoría de gente la felicidad se conecta de algo que tenemos que conseguir en un futuro. Siempre, si eres un adolescente, dices, cuando tengo un auto voy a poder conseguir mujeres, voy a poder reunirme con mis amigos. Luego cuando vas creciendo, estás en tus 20, dices, cuando tenga mi propio departamento voy a hacer fiestas todos los fines de semana. Nunca va a faltar el alcohol, todo va a ser diversión. Y con el paso de los años te das cuenta que esta idea de que un bien material te va a dar felicidad no es exactamente como lo pinta. Y la gran mayoría va a decir, sí, sabemos que el dinero no te da la felicidad. El dinero te da libertad y es la libertad lo que te hace sentir bien. Y al mismo tiempo, recordar que la felicidad no debería de ser llegar a cierto punto, sino la felicidad es la manera como tú te manejas en tu vida. Y si lo entiendes de esa manera te das cuenta, claro, a veces no vas a estar feliz, ¿no? Atropellaron a tu perrito, encontraste un pack de tu flaquita chupándosela a un huevón, y dices, oh mierda, te asustas. O varias vainas que pueden suceder. Un saludo para el colega, justo un colega tuvo ese problema del pack. Pero bueno, a lo que quiero ir con toda esta mierda es que yo creo que hay algo que nos está haciendo mucho daño. Encontré la palabra en inglés, déjeme, es difícil de pronunciarla. La palabra es consumerism, como consumer, consumerism, casi como si estuviera hablando James. Y ese consumismo en español, es una palabra que en español tampoco la conocía. Y me empecé a hacer un poco de research, de investigación, y me di cuenta de que consumirismo es la acumulación de bienes y servicios innecesarios que la mayoría de personas tiende a hacer. Nos gusta llenarnos de cosas porque tenemos esta sensación de que va a haber escasez y tenemos que acumular la mayor cantidad de cosas que tenemos. Y al mismo tiempo, tenemos esta idea de que mientras más tenemos, mejor personas somos. Y si tú tienes más que yo, yo soy menos que tú y una vaina sí. Sí, entonces creo que el consumirismo tenemos que separarlo del capitalismo. No quiero ir muy profundo en tema económico, pero alguna gente dice el problema es el capitalismo. Yo creo que es más el consumirismo, que es llenarnos de vainas que no necesitamos, no solamente para impresionar a otras personas, sino porque creemos que eso nos va a llevar a una paz interior y a un estado superior de estilo de vida. Y no es así. Este consumirismo, esta idea de que tenemos que llenarnos de vainas en la casa, de comprar cosas caras, tiene un precio y se está pagando una factura muy alta por esto. He estado haciendo alguna investigación de algunos blogs, encontré algunas cosas que quisiera resumir con ustedes. Pero, por ejemplo, uno de los motivos, uno de los precios altos que nosotros pagamos por este consumirismo es la envidia. Y antes de seguir, recordarles que estos podcasts los encuentran en Google Podcasts y Spotify. Me encuentran con mi nombre, José Balta. Y denle like al pinche video, porque si no, no trepa y como huevón estoy acá hablando solo. Así que denle like al video y dejen un comentario compartiendo su sabiduría. Me gusta siempre revisar lo que ustedes tienen en mente y eso me ayuda a poder generar más contenido también. El tema de la envidia. Si vivimos en una sociedad donde tener más te hace una mejor persona, cuando ves que alguien se aparece el otro día en Plaza Bea, vi un... ¿Cuál es el modelo de este carro? Ya a la mierda, me olvidé el modelo. Es un carro italiano que tiene un tridente de logo. Ya a la mierda. La cosa es que son carros caros que normalmente no ves. Y dije, qué bacán, ese tipo tiene ese auto. Y te das cuenta que si tú no tienes esa idea de que si eres más pobre o si tienes menos recursos que la otra persona, te sientes menos, la envidia empieza a desaparecer. Y sobre todo recordar que las cosas no son como pintan. Y como mucho de lo que voy a hablar acá está relacionado con las redes sociales, pero no quiero decir que las redes sociales es todo el problema. Es solamente la puntita, el prepucio de la gran verga. Pero sí es cierto. Que tú veas a una persona en un departamento bonito, no significa que esa persona tiene una mejor vida que tú. Tal vez esa persona está pagando las mensualidades, tal vez está atrasada en tres pagos del banco. Los intereses, el interés compuesto sobre todo se le está acumulando, tiene una vida de mierda, pero para el exterior tiene una vida bonita. Ahí viene el tema. Entender que no podemos envidiar a otra persona por lo que tiene. Primero, porque no sabemos realmente cómo es su vida. Y segundo, porque a veces creemos que la otra persona gana su dinero de manera muy fácil. Y ese es un clásico. La gente va a decir, no, pero él es, por ejemplo, ¿no? Dice, él es un influencer, se le hace fácil ganar la plata. O claro, es un empresario, está explotando a sus empleados. Pero nunca sabes realmente cómo es su proceso. Incluso conozco gente que dice, ah, se la lleva fácil esa flaca. La contrataron solo porque es rica como secretaria y le pagan buen sueldo. Tú no sabes realmente qué tan difícil o qué tan fácil es para esa persona. Mucha gente piensa que lo que ellos hacen es lo más importante de la sociedad y lo más difícil de hacer. Y que todo lo que los demás hacen es hueveo. Y por eso no merecen ese dinero y por lo tanto las cosas que tienen. Por ahí sale el tema de la envidia. Cada vez que uno tiene envidia, uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Qué te jode? Antes, por ejemplo, veía yo a los chicos posando en frente del espejo de gimnasio, mostrando su cuerpo, grabándose videos. Y decía, ¿qué están imbéciles? ¿Qué tanto se mira? Pero luego dije, ¿por qué me jode? Hace unos dos, tres años recuerdo haber visto a este youtuber, este MrBeast. Vi a MrBeast, que como saben, tiene millones de seguidores. Y en mi cabeza estaba, ¿por qué la gente sigue estos pinches videos? No te suman nada, solamente es musiquita, cambio de cámara, entretenimiento, pero es vacío, básicamente. Pero esa era mi mentalidad. Ahora es, ¿por qué me tiene que joder? Su estilo de él es como él se maneja. Así que la envidia es un precio del consumismo y es algo que poco a poco tenemos que limpiar. Es fácil decirlo, pero toma tiempo hacerlo. El siguiente punto es la realidad distorsionada que este consumismo nos lleva. La idea de que todos tenemos que mostrar que tenemos cosas chéveres. Incluso nos ponemos edades y decimos, a partir de esta edad, por lo menos, tengo que tener un BMB. A partir de esta edad, tengo que tener mi departamento de extreno. Y eso solamente nos carga más estrés. Nos pone más estrés y en vez de enfocarte, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Me enfoco en el tema de fitness y en mi tema de inglés para cholos. Aprovechen a hacer la publicidad, inglesparacholos.com, si quieren aprender inglés. Si tú te enfocas en solucionar un problema, cada vez le puedes ir sumando más valor. Pero si te pones sus deadlines, sus fechas límites, que a esta edad tengo que consumir esto, si tengo que conseguir esto, en vez de pensar en sumar valor a tu propuesta, a tu solución que todo hombre tiene que llevar soluciones a la sociedad, estás distraído en que se te está pasando la fecha de ciertas cosas. Eso se puede aplicar también con el tema de las relaciones y la reproducción. Algunos dicen, no, para tal edad tengo que estar casado, para tal edad tengo que tener mi enamoradita. Pero hay cosas que se dan, otras que no. Y eso no quiere decir que tenemos que ser flojos y que nos lleve la verga, ¿no? Que suceda lo que tenga que pasar. O sea, ponemos nuestro esfuerzo, pero también hay que dejar que las cosas fluyan de cierta manera. Voy a mencionar solo siete puntos para... y voy a hacerlos cortitos los que vienen. La atención es una broma en estos días. El otro es, tenemos hasta ahorita la envidia y tenemos la realidad ficticia del consumismo. El otro punto es el tema de los extremos. Vivimos en una sociedad para tener una idea mejor, ¿no? O eres iPhone o eres Android. Una vaina así, ¿no? O iPhone o Android. O te compras un perro o te compras un gato. O sea, siempre son como que dos propuestas. O tienes o no tienes. O eres de extrema derecha y quieres esterilizar a la gente que es pobre. O quieres jugar al socialismo y quitar la propiedad privada. Tenemos los extremos. Hoy estaba hablando esto con una amiga. Hoy día estuve platicando con una amiga de Sudáfrica. Bien, bien nalgona la chica. Y justo ella era como que bien de izquierda. Y conversando, llegamos a un punto medio. Y es lo que sucede cuando tú mantienes una conversación. Cuando tú mantienes una conversación, por lo general, la tendencia es en regresar hacia el centro. Y tenemos claro que eso es lo que necesitamos ahora. No solamente acá en Perú, sino estoy seguro en la mayoría de países del mundo y de Latinoamérica. Lo que necesitamos es recuperar un poco ese centro. Las redes sociales promueven los extremos. Promueve al Andrew Tate en un lado y por otro lado promueve al perdedor que dicen que no necesitas mujeres. A la versión feminista de los hombres. No necesitas mujeres. Masturba, no más. Y sé feliz. Los extremos hay que eliminarlos. Estos extremos se eliminaban solos en reuniones. De físicas. En presenciales. Si tú ibas a una reunión y escuchabas a alguien que decía, no, las mujeres son lo peor de la vida. O escuchabas al otro hombre diciendo, sí, la mujer es la empleada del hombre. La gente, oye, ¿sabes qué? Quédate en esa esquina y vamos el grupo para este otro lado. En las redes sociales es lo opuesto. Es más bien, a ese que habla de estupideces le están dando un megáfono. Están haciendo que su mensaje llegue a más gente. Y siempre van a haber pajeros que se van a alinear con estos puntos extremistas. Por eso necesitamos más interacción en vida real y también de formato largo. Conversación de formato largo y sobre todo en vida real. Es por eso que ayer les mostré, para los que me siguen en mis redes, Instagram Tío Balta. Estoy empezando lo que va a ser el Cholo Lobby. ¿Qué es el Cholo Lobby? Es un espacio que tengo acá en mi tercer piso, donde voy a hacer reuniones presenciales con mi gente de grupo de inglés para cholos. ¿Por qué es importante la interacción en vida real? No solamente para que practiquen su inglés, sino también para lo que es expresión corporal y para sentirte cómodo hablando en público. Que ayer hice un episodio de eso. Si quieren chequear, tengo algunos tips para que mejoren sus habilidades cuando hablan en público. Lo encuentran en Uncle Balta. Google Podcast y Spotify me encuentran como Uncle Balta. Y eso es lo que siento que hay que hacer. Tenemos que estar cómodos con hablar con personas que piensan diferente a nosotros y tener más empatía. No quiero salirme mucho del tema, pero creo que queda claro. Tenemos que quitarnos esa idea de que hay team frío y team calor. O sea, ¿qué tal si me gusta una temperatura media? ¿Por qué tengo que ser un extremo o el otro? Eso es algo que creo que tenemos que recordar. Olvidémonos de equipos. Busquemos, oye, ¿qué tal si encontramos un punto que haga sentir mejor a la mayoría sin tratar de matar a las personas que piensen de cierta manera u otra? El otro punto del consumismo. Y todo esto se los explico. Tengo un capítulo también que estoy pensando desarrollar, sobre todo para los chicos nuevos que ingresan a la universidad. Como sabemos, en la universidad hay muchos profesores que promueven la idea de que el capitalismo es malo, ¿no? Necesitamos socialismo. ¿Cuál es la otra mierda que escuché? Necesitamos economía responsable. Todas sus pajas para promover el socialismo y comunismo. Pero quiero, les adelanto esto sobre todo para los más jóvenes, que es que tú puedes tener una economía de libre mercado, pero al mismo tiempo promover una cultura de minimalismo. Si se logran las dos cosas, pues la sociedad fluye. Porque no necesitas mucho y al mismo tiempo le estás dando chance que la persona que desea producir lo haga. Vamos con el siguiente punto del consumismo, que es una vida llena de sufrimiento y miserias. Hay una frase que dijo un filósofo, que no recuerdo quién es el filósofo, pero alguien lo dijo. Y dijo, el placer te lleva al sufrimiento y el sufrimiento te lleva al placer. ¿Qué mierda es esto? Vamos a filetearlo. Cuando tú vas al gimnasio, tú vas al gimnasio, eso no es placer. Las sentadillas te queman las piernas. Cuando estás haciendo tu peso muerto, sientes que te vas a partir en dos. Cuando estás haciendo tus abdominales, oye, ¿sabes qué? No siento que debería estar haciendo esto. Pero terminas, te das una ducha, vas a tu casa. Y oye, qué bien me siento el resto del día. El resto del día estoy contento. Te pasa algo pequeño, ¿no? Mi entrenamiento estaba más jodido. Acá al menos estoy en mi casa y hago mi comida, tranquilo. Aprecia más tu comida. El sufrimiento te lleva al placer. ¿Y qué es lo opuesto? Es, oye, ¿sabes? Una pizita, pues, ¿no? Vamos a comprar acá el Uber Eats, ¿no? Tu basura que te traen, el delivery. Que te cuesta caro todavía para lo que te dan. Te cuesta caro. Eso es placer en el momento. Pero te lleva a sufrimiento después. Si nosotros, no quiero decir de que tenemos que buscar una vida llena de sufrimiento para tener placer. Pero quiero decir que para poder llegar a niveles que la mayoría de gente no puede, tenemos que hacer cosas que la mayoría de gente no quiere en este momento. Ser capaces de sacrificar un poco el presente por el futuro, sin dejar de vivir totalmente. Pero me explico. ¿Por qué la gente a veces no quiere empezar su carrera como freelancer, como trabajador independiente? Promuevo más eso que el tema de tener tu propio negocio. Yo creo que empezar como un trabajador independiente es algo mucho más factible para la mayoría. Y eso nos lleva a, tal vez, estar un mes o incluso seis meses ofreciendo nuestros servicios sin que nadie lo adquiera. Pero si no tenemos el consumismo, no hay esa prisa. No tienes que estar pagando las cuotas del auto. No tienes que estar pagando las cuotas del departamento. No estás distraído pensando en que tengo que comprar el último iPhone. No. Toda tu atención está en crear una solución que ofrezca valor y luego eso te va a dar platita. Y tengo cuatro puntos más, pero los voy a resumir así bien, bien cortitos. Y antes de eso, recordarles que si desean trabajar conmigo para aprender inglés, para el tema fitness, para los audiobooks de cómo dejar de ser una putita, al WhatsApp más 51 98 90 23 98 6. Yo mismo contesto. No hay secretaria. Parte de ser minimalismo es no tener secretaria. O también me pueden encontrar por mi Instagram. No al DM. No contesto DMs porque mucho pajero hay ahí. Pero hay un link en mi biografía. Me encuentran como tío Balta en Instagram. Los siguientes puntos son. El problema del consumismo es pierdes respeto por tu propio tiempo. Si revisan algunas estadísticas, la mayoría de gente invierte más del 60% de los ahorros de toda su vida solamente en su auto. Y eso es faltarte respeto. Nuestro dinero es nuestro tiempo. Nuestro dinero es nuestra energía que nos acumuló tiempo conseguir. No podemos botar la platita tan fácil. Tenemos que buscar cómo maximizar el placer con este dinero, con este bloque de dinero. ¿Cómo puedo hacer que este bloque de dinero me dé placer por la mayor cantidad de tiempo? Y cuando digo placer es satisfacción, para que no se cruce con el punto anterior. El otro es el tema de las comunidades. Vivimos en una sociedad que a veces nos hace creer de que tenemos que estar aislados como isla. Y es precisamente esta comunidad, por eso creé la comunidad de inglés para cholos. Cuando te das cuenta que tienes un grupo, te percatas que no necesitas tener todo. Podemos compartir ciertas cosas. Por ejemplo, un amigo tiene su casa en el sur, su casa de playa. Si él está en la casa de playa, solo se va a aburrir. Yo puedo ir a visitarlo, pero no voy a visitarlo con las manos vacías. Le llevo un poco de comida, un poco de trago. Él se ahorró el trago y la comida desde el fin de semana y tú te conseguiste tu casa de playa. Este compartir, este ofrecer valor antes de pedir valor, es algo que tenemos que dejar claro. La mayoría de gente hoy en día, y algunos dicen los jóvenes, les puedo decir que no son solo los jóvenes. Hay gente de mierda, gente vieja también está con esa pinche idea de dame gratis, dame todo gratis. No, no, no. Ofrecer valor primero antes de pedir. Llevar, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo poner en la mesa? Y lo bonito de ofrecer valor, es que tú puedes ofrecer cosas que tienes en abundancia, por cosas que necesitas. O sea, lo que tienes en exceso, lo intercambias por cosas que te faltan. Y para cerrar esto, creo que el mayor problema del consumismo, como di una luz al inicio de este episodio, es el tema de la distracción. La distracción y todas las pajas mentales que trae, ¿no? Ves a la chica que te gusta, que pasa un carro deportivo y la recoge del paradero a la universidad, ¿no? Tú, incluso tal vez saliste con ella. Me pasó una vez esto, hace mucho tiempo. Me recuerdo salir con una chica, no, no era mi flaca, pero era mi amiga. Y justo me dijo, me van a recoger. Será su papá, ¿no? Recontrasano, primer ciclo de universidad. Y vino un tipo que para mí era un viejo en ese tiempo, que habrá tenido 25 años, 26 años. Pero ustedes saben cómo es, ¿no? Cuando uno tiene 18, el de 25 es un viejo. Y la recogió en este auto deportivo y se la llevó, ¿quién sabe a dónde? El tema está en que nosotros a veces pensamos de que, ah, necesito, si quiero una flaquita como esta, necesito un carro así. O peor aún, dices, oye, esta tipa es una prostituta porque se está vendiendo por ese auto. Pero luego te das cuenta que una cosa no conecta a la otra. Y la mejor manera de ser feliz, yo creo, es encontrando algo que te satisfaga hacer mientras puedes solucionar los problemas de otros. Esto que les estoy diciendo no es algo que se consigue tan fácil. Toma años entenderlo y aplicarlo. Difícilmente nuestros primeros empleos o nuestros primeros emprendimientos van a ser cosas que realmente nos motiven a todos los días levantarnos temprano y querer trabajar. Yo cuando empecé con el tema de los suplementos, recuerdo, al inicio yo pataleaba porque la gente a veces venía, le vendía a trainers a veces. Y los trainers me querían regatear el Lipo 6 Black, me acuerdo, que ellos lo vendían en 200 soles y a mí me lo querían comprar, yo lo vendía en 120, me lo querían comprar en 90 soles. Era como que, huevón, pero si estás ganando más de 100 soles, más de lo que yo hago. Yo sufría, ¿no? Yo decía, puta, ¿por qué son así, carajo? Siempre te están ajustando el precio para la gente que es independiente, también se da cuenta. Pero con el paso, no con el paso del tiempo, con el paso del tiempo te haces viejo, ya lo hemos mencionado. Con la experiencia y con la asimilación de la experiencia, son dos cosas que van de la mano, te percatas que cuando empiezas a resolver problemas que nadie más está resolviendo y sabes decirle a la gente que lo estás haciendo, no se trata solo de hacerlo, sino decirle a la gente que lo estás haciendo, te empiezan a buscar la gente que realmente valora tu tiempo. Y cuando tú te rodeas de clientes que aprecian lo que tú estás haciendo, te motiva más. Tengo muchos colegas, bueno, amigas, profesoras de inglés, que a veces me dicen, mi gente me paga por las clases de inglés, pero no quieren aprender, es como que pagan, pero no quieren hablarlo. Y eso es lo que a mí me gusta del tema de inglés para cholos. Toda la gente que viene a inglés para cholos no quieren hueviar, porque si quieren hueviar, se meten al inglés británico, no. Si tú tienes gente que realmente quiere aprender lo que tú tienes para compartir, eso también te motiva. Y esa gente no viene sola, tienes que motivarlos, tienes que mostrar valor nuevamente, que sea como una especie de imán de esta gente que realmente quiere superarse. Si tus clientes quieren superarse y aprecian tu trabajo, tú vas a trabajar hasta... Si vayan a mis redes sociales el primero de enero, primero de enero a las 7 de la mañana estoy posteando contenido, porque cuando uno te gusta algo, ese es tu videojuego. Eso es lo que te atrae. Bueno, ya 21 minutos, ya mucha mierda de audio. Solo recordarles que todos estos episodios en inglés, Uncle Balta, los encuentran en Spotify, Google Podcast. Desean seguirme, como Tío Balta me encuentra. Dejen su comentario para saber qué otros temas desean que trate. Y si desean contactarme para temas de negocios, nada más al WhatsApp más 51 9890 23 986.